Si tu objetivo es conseguir elecciones más firmes y duraderas, aumentar el deseo y tu energía sexual, déjame presentarte a la Twitter. En algunas veces sentirse cansado, agotado y con muy bajo deseo sexual, y la principal causa puede ser el estrés que vivimos en el día a día, pero no te preocupes y déjame contarte un poquito más sobre la solución. Están aprobadas por Landmark y su fórmula viene de la antigua China, así que ha ayudado a miles de hombres a aumentar su potencia sexual, reducir el periodo de refracción y aumentar la libido. No tiene contraindicación con ningún tipo de droga, alcohol o medicamento, y no es necesario que lo tomes como un tratamiento. Lo puedes tomar cada que lo necesites, con una anticipación de 1 a 3 horas y el efecto puede llegar a durar hasta 5 días. Así que si tu objetivo es conseguir una mayor potencia sexual, olvidarte de la ejaculación precoz y aumentar el deseo sexual, las de Chanson para vos y no podes medarte a pro.